Y arriba, 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 arriba la bruja, todas las manitos arriba, a partir de este momento queda terminantemente prohibido el uso de los teléfonos celulares, salvo que sea para grabar los que a ti comienza, porque desde este instante suena... La Brevia, arriba la bruja, a partir de este momento queda terminantemente prohibido el uso de los teléfonos celulares, salvo que sea para grabar 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 los teléfonos Se enamora y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Es cierto de rodar como una noria Y vivir así es morir de amor Por amor tengo de medida Por amor no quiero más vida que subir Melancolía Vivir así es morir de amor Soy el mendigo de sus besos Soy su amor Y yo quiero ser mucho más que eso Melancolía Arriba, 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 arriba Eso es El tejido y el guardito para todos Arriba Vivir así es morir de amor Por amor tengo la humanidad Por amor no quiero más vida que subir Melancolía Vivir así es morir de amor Soy el mendigo de sus besos Soy su amigo Soy su amigo Y yo quiero ser mucho más que eso Melancolía Al son Ajá Y arriba la rioja, arriba Los manitos, arriba, todos, todos Arriba, 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 arriba Arriba Que por fin he decidido terminar con nuestro amor Ya no lo es, es en solo una rutina Ya no lo es, es en solo una rutina Y el que no hace palmas está tan desaburrido Quiere la palma, venga la palma, vamos, vamos, vamos Compréndeme, yo lo intenté Desde hace tiempo antes y de la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo a bailar Y te lo digo que sabes de mañana Que de la muerte ayer quería olvidar Que hoy me duele a decidir lo que no Esta beca, esta beca, escúchame Ya no lo es, es en solo una rutina Ya no lo es, es en solo una rutina Ya no lo es, es en solo una rutina Seguirá mejor De nuestro escorso ya perdió el deseo de amar y de terminar O de olvidar O de olvidar Y yo te veré La nuestra Ya está perdida Es muy difícil Él acepta Vamos a estar Adiós, mi amor, adiós Adiós, mi vida Y dije Ahora me iré No me imaginas No me imaginas Cómo me siento ahora De esa tristeza Espero que me perdones Ahora voy Todavía ando Pero lo siento ahora Ya no, ya no me quiero La gente, el sonido Los Castro de esta noche ¡Vamos! ¡Ay! ¡Arriba la rioja arriba! ¡Bienvenidos a todos! ¡Eso es la previa! ¡Ay! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Oye! Y coro-ro-ro Gua-ro-ro Gua-ro-ro Gua-ro-ra Gua-ro-ro Gua-ro-ro Gua-ro Gua-ro-ro Gua-ro 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 Ya quedaré Yo quedaré En otro día La nuestra Nunca está perdida Es muy difícil Me va a ser tarde Adiós, mi amor, adiós Adiós, mi diva Ahora me iré No te imaginas Cómo me siento rato De esa tristeza Espero que me perdones Mi amor, con el santo Pero lo siento ahora Ya no, ya no te quiero ¡Vamos, Rosalía! ¡Ay! ¡Mami! ¡Oye! ¡Se mueve la ropa! ¡Se mueve! ¡Eso es! ¡Y vamos a ver! ¡Oye! ¡Equino! ¡Oye! ¡Eso dice nuestro coco! ¡Que no paro! ¡Que no paro! ¡Que no paro! ¡Que sí! ¡Que no paro! ¡Que no paro! ¡Eso! ¡Eso! No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuelve en el fin La sonrisa que se fue Una vez más Le pardo tu piel Los besos que van Recuperaríamos lo que sea perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Por el dolor Que a mí me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión De tus brazos Dime que sí Quédeme otra vez Borra el dolor Que el irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí No quiero llorar Regresa a mí Dime que me amás Dime que me amás Regresa a mí Eso es Dime que me amás Dime que me amás Regresa a mí Dime que me amás Dime que me amas, regresa a mí Y arriba las manitas de la Rioja, arriba Este tema, este tema que sigue Para que ustedes sigan disfrutando Este gran festival del cuarteto Arriba la Rioja, arriba todo el país Que nos sigue por la Toclay ¡Como! Cuantas noches esperé pendiente de la puerta Y no llegaste jamás Cuánto llanto me tragué sentado en esa mesa Por no gritar Por no morir Enfermo Enfermo En rabia Si alguna vez Te dije que ahora más Y no me marcharía No te mentiría No te mentiría Si alguna vez A menos recordé que no lamentarías No te mentiría No te mentiría No te mentiría Si tú te mentirías No te mentiría No te mentiría No te mentirás, no te mentirás Si alguna vez te menos aseguré Que no lamentarías No te mentirás, no te mentirás ¡Ahí! ¡Eso! ¡Arriba! 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 Y ahora, esta canción nos pidió un amigo Que está recientemente engañado Para él, para vos amigo Que lo pedías Y porque también nosotros nos acordamos de todos los amigos, ¿no? Por supuesto Saludamos a todos los amigos Que tal vez, como nuestro amigo, está engañado en la noche ¿Hay algún engañado en la noche? ¡Pregunto! ¡Ah! ¡No hay ningún engañado! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Levanta la mano! ¡Bien! ¡Espectacular! ¡Listo! ¡Entonces! ¡Canta Miguel! Y esto dice... Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Que cada día, cada día, cada día me duelen más ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Est cylinder la manoantradevelopa Me hace 1800 ¡Ah! 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 Y tía Paola Y si hay engañado que no se note esta noche Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña Y si no hacen palmas Son gobernados esta noche Venga las palmas Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Hacia el amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más o no No hay más o no Ahora el fin Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el mar Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace brillar Y mi mundo se hace brillar Para mi familia que venida esta noche Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez se me arrojó la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el mar Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el mar 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 No, 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 no. Y arriba, la rioja, arriba, para todas las familias presentes. Buen. Canta Alexis. Hola, soy Luso, Lucas. Cubo. Ahí. Vamos, Mathis. Perú. Vamos, Lola. ¿Por qué tu sandriza despegó? Sentí mi amigos que guardé O cantando en tu bucajón ¿Por qué? Eres el mejor amor que he conocido Tan perfecta como tu vida Piensa en mí, ayúdame, oh claro que Haz las cosas que hacen las cobardes No me trajes bien y son días más Pues mi alma sigue Si tengo sed una vez de verdad Trátame más Ayúdame con eso ¡Vamos, Luli! Eso me da bien a ti ¡Vamos, Luli! ¡Eso es arriba! ¿Por qué? Te agredizas al hogar Con un chacue sin pensar Sin permita Y ligar ¡Oh! Eres el mejor amor que he conocido Tan perfecta como tu vida Piensa en mí, ayúdame, oh claro que Haz las cosas que hacen las cobardes Y no me trajes Y no me trates bien y sonrías más Pues mi alma sigue Si tengo sed una vez sin verdad Trátame más y... Ayúdame con eso ¡Eso es ahí! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! Ayúdame con eso Vamos que nos vamos Vamos que sigamos Sigue Ahí va Arriba, arriba, arriba Vamos a la Rioja que nos vamos Ya vienen las otras vacas Para esas mujeres ¿Qué? Que les gusta jugar a los puncas Para ustedes No, pobre de las chicas, sí Bien Yo ya no quiero engañarte Hoy quiero decirte a ti Tenga la verdad Y no soporto en asimarte En este momento Que nos decimos adiós Y te agradezco los momentos De locura y de emoción Y te agradezco por estar En los momentos más herribles de mi vida Tú me supiste entender Yo ya no quiero engañarte Porque fuiste para mí Mucho más que un amante Siempre supimos algún día Esa fantasía Tenía que terminar Tenía que terminar Y te agradezco los momentos De locura y de emoción Y por favor No pienses que él te use Como un juguete Tú sabrías Que yo tenía mujer Y a ella la amo Y a ella la amo Y a ti yo te quiero Yo sé que te sientes Susana No, por favor Compréndeme Ella es mi amor verdadero Tú eres dos horas Ella es mi sendero Buena, buena, buena Paloma Y que suena la premia Y te agradezco los momentos Y te agradezco los momentos de locura y de pasión Y por favor no pienses que él te use Como un juguete Como un juguete de tus labios Y te agradezco los momentos de locura y de pasión Y te agradezco los momentos de locura y de pasión Y a ella la amo Y a ella la amo Y a ti yo te quiero Yo sé que te sientes Susana No, por favor Compréndeme Ella es mi amor verdadero Tú eres dos horas Ella es mi sendero Buena, buena, buena Paloma Recibe de nuevo Buenas noches Buenas noches Que la sigan pasando bien Muchas gracias Se va la previa Chau Hasta la próxima Muchas gracias